Ay, cuando yo la vi Ay, cuando yo la vi Ay, cuando yo la vi Era nuevecita, verdecita y huelía Ay, cuando yo la vi Ay, cuando yo la vi Ay, cuando yo la vi Era nuevecita, verdecita y huelía Ay, cuando yo la vi Enrola Ay, cuando yo la vi Fuego Enrola Fuego Enrola Ola Ay, cuando yo la vi Ay, cuando yo la vi Ay, cuando yo la vi Era nuevecita, verdecita y huelía Ay, cuando yo la vi Fuego Fuego La 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 Gracias por ver el video